Un inesperado tour unió a dos de las agrupaciones que marcaron la época de los 80. Pandora y Las Flanks se presentaron en el país deleitando a los salvadoreños con un espectacular show. Con sus mejores pasos, las mexicanas emocionaron al público al ritmo de temas como Otra de las grandes voces de la noche fue la salvadoreña Luzma Andrade, encargada de abrir el concierto. Mira tú, cómo te ríes, cómo puedas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo he creído. Informo para la Prensagrafica.com, Clarisa Ramos.